El mundo es cada vez más rico. Hay menos gente que vive en la extrema pobreza, con menos de un dólar por día. Pero la desigualdad se mantiene. El 1% más rico posee la mitad de la riqueza mundial. Esto significa que 85 individuos tienen tanto como los 3 millones y medio de personas más pobres. Más gente tiene automóviles. En Botsuana, por ejemplo, hay más posibilidades de tener un coche que hace 10 años. Muchos más tienen teléfonos móviles y esto crece rápidamente en los países en desarrollo. Y más de tres cuartas partes de los hogares tienen un refrigerador. Pero este mundo enriquecido tiene sus desventajas. Puede ser malo para la salud. Más de un tercio de los estadounidenses son obesos y este es un problema en aumento en muchos países. Un mundo más rico pone más presión en los recursos naturales, como el agua. 2.000 millones de personas más que hace 25 años tienen agua potable. Pero el nivel de los acuíferos ha caído. Para 2030, casi la mitad de la población del mundo podría vivir en áreas con extremas casetas de agua. Con más niños completando la educación primaria, más acceso a internet y mejor servicio de salud, ¿se podrán volver más ricos también los más pobres del mundo?